Bueno querido Argenis, estamos llegando a la parte final de la ceremonia de premiación y es un honor para mí presentar esta categoría este año. La recibe una mujer brillante con una trayectoria impresionante. Es una académica experta en temas electorales y férrea defensora de la democracia en México. Me congratula invitar a la guapísima Vanessa López, Miss Honora 2021 y al maestro Juan Manuel Cawich García, director general del corporativo Lerma Reforma. El Guerrero Valores en la categoría funcionaria del año público es para la licenciada Carla Astrid Humbrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral. Vamos a recibir a la mujer del año, quien es la licenciada Carla Astrid Humbrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral. Fuerte el aplauso. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un honor para mí recibir este premio. Agradezco a la revista Valores, al premio Valores. Y esto, después de una marcha como la que tuvimos este domingo, es por supuesto un premio para todas las y los mexicanos que luchamos por la democracia, por los derechos políticos y electorales y refuerza mi compromiso a seguir luchando por los derechos de las mujeres, de todas las personas en este país, para que podamos tener un país libre, un país por el que cada quien vote, por quien quiera votar y un país en donde se defienda a las instituciones electorales. Este premio es por supuesto para la ciudadanía y para el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Felicidades a la licenciada y en esta categoría funcionaria público del año. Y los invitamos a que nos regalen una foto para la prensa, por favor. Muchas felicidades por este premio. Pues al contrario, es un honor recibirlo, es un honor recibir el Premio Valores 2022. Y creo que esto hace solamente reforzar el trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional Electoral como funcionaria pública en favor de los derechos de las mujeres y de todas las personas en nuestro país. Creo que es muy importante luchar por un país pacífico, libre y en que se respete la democracia. Ay, querido Argenis, estamos viviendo una emotiva noche, ¿no crees? Antes de presentarles la sorpresa, el show musical que les tenemos preparado, como ya es costumbre en este gran evento, quiero invitar a los directores de Grupo Valores para que nos acompañen en este escenario. Así es, mi querida Sara. Pero vamos a invitar a toda la familia de Grupo Valores Medios y de Premios Valores a que nos acompañen en este escenario. ¿Qué te parece si los vamos nombrando uno a uno para que suban? Claro, invitemos a Lalo, a Nayeli, Carlitos, Liz Tlacuapa, Mau López, Alejandra Silva, Pati Arispe, Laia Fernández, Jerico, al tío Rodri, a Carlos Flores también, al tío Legorreta por supuesto, Sofi, por favor, al escenario también, al cachorro, Álvaro Clavel, a Yasmín Almazán, Martín, por supuesto, y al presidente de Grupo Valores Medios, Rufino Irineo Roque. Los invito a todos, por favor, que suban a este escenario. Alejandra Silva, Jerico Rodríguez, ¿dónde están? Laia Fernández, ¿dónde está? ¿Dónde está la familia de valores? Chicos, familia de valores, ¿dónde están? Vienen subiendo por acá, los esperábamos por el otro lado del escenario. ¿Dónde está Alejandra Silva, Jerico, por favor, al escenario, que están un poquito más retirados por allá, esto sucede en vivo. Claro, estamos viviendo una gran y emotiva noche, la noche de El Guerrero Valores 2022. Chicos, por favor. Esperamos también a nuestro amigo Rufino Irineo Roque. Buenas noches. Les voy a ser honesto, había preparado un discurso muy bonito para esta noche que hablaba acerca de la empatía, acerca de la empatía que como sociedad estamos dejando de tener. Es decir, desde que las redes sociales se apoderaron del estilo de vida de toda la humanidad, dejamos de tener empatía con la persona del frente, con la familia, con… Hoy, perdimos la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Y hoy quiero pedirles a las más de 500 personas que estamos en este lugar que le regalen un día al mes a la humanidad un día de empatía, que nos pongamos en los zapatos de los otros y que dejemos de ser tan egoístas. Todos los que estamos aquí le pusimos todo el corazón y todas las ganas para hacer un evento bonito para todos ustedes. Buen gran aplauso para Rufino Irineo Roque, presidente del Grupo de Medio. Y gracias, gracias por estar aquí, gracias por haber decidido pasar esta noche con nosotros. Gracias a todos, a la familia Valores, a Laia, a Nayeli, a Carlitos, a Liz, a Mau, a Alejandra Silva, Patti Arispe, Laia Fernández, Rodrigo, Carlos Flores, Sofi, el Cachorro, espero que no se me pase ninguno. Pero bueno, ya que están cenando y disfrutando de esta hermosa noche, mi querida Sara, es momento de ponerle sabor a la noche. Te invito a que presentemos el concierto que preparamos para esta noche. ¿Preparaste un concierto, Agenis? Hemos preparado un gran concierto. Esta noche nos acompaña un maravilloso trío de músicos internacionales. Ellos son Carlos Vallenilla, Jeff Quintero y Ervin Wheeler, quienes forman una agrupación con concepto muy original y talentoso. Estoy segura que nos harán bailar, gritar y pasar un rato muy agradable. Con ustedes, Trenors. Trenors. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Eso! A la música por favor ¡Feliz como ayer lo fui! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Y cómo dice? ¡Eso! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Muchísimas gracias, muy buenas noches Damas y caballeros Gracias Rufino, gracias a todo el que hizo posible Muchísimas gracias Muchísimas gracias Recibimos en el escenario Mi padre, socio y hermano Rufino Hace rato decía que nos gusta la perfección Transparencia y combate a la corrupción Hicimos más de 30 sesiones de trabajo Con empresas, organizaciones, asociaciones civiles Colectivos y líderes de nuestro país Eso es Grupo Valores Lo decimos con orgullo Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado Y queremos que se sumen a esta causa y a este proyecto Muchas gracias y muy buenas noches Muchísimas gracias a Rufino y Dineo Roque Presidente del Grupo Valores Medios Y al señor Alberto Legorreta Por las palabras Agradecemos a todos los patrocinadores Que hicieron posible esta mágica noche Yo soy Argenis Benzani Y nos vemos en los Premios Valores 2023 Muchísimas gracias Buenas noches Los dejamos en compañía de la banda Santo Domingo La Patrona del Sur No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer y nada Entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piensa que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Y eso es todo Apriétela, apriétela Vamos a la misma Mujeres bellas Vámonos a bailar No, no es que extrañe tanto el dulce de tus velas Y hasta disfruto la amargura que hay de mí Desde el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que soy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente se me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental El cielo gris siempre me pone el corazón